La vida es una balanza, donde los anoréxicos pesan más que los obesos Esta mierda solo es divertida si está llena de excesos Pretextos inciertos que a mi mente extorsionan Si estoy alcoholizado solo soy mejor persona Amor te amo, pero a mi mundo no te integras Cargo un paquete de cótex por si acaso me ponen reglas Rimas con skill que a mi mente siempre alteran Eres una cualquiera que hace cosas que no hace cualquiera Y me alteran en la espera, siempre busco otros atajos Uso otros tenis por si quieren seguir mis pasos No soy el borrego cabrón, tengo una vida libre Una pluma que no mide lo que escribe Una libreta que con cada verso vive, hace que vibre mi cabeza Con cada estilo libre y conversa con los versos de los beats que sobreviven Mi vida es una y ya perdí como mil plumas Mi escritura es tan dura que escribo hasta en oscuras Dicen que mis líneas son absurdas Les doy un minuto para ver que se pudran Vengo a ser del rap, el sur es de un punto serio Hardcore shit, voy a detonar tu estéreo Pochón, ecuaciones, dos versos, son al cuadrado Números son promedio, mis letras dan resultados Tú y tu clan de raperos fuzzies quedan en el corte En el mí como Caín, hago knockouts por deporte Oster jode tus monsters, offers en un sniper Vienen de hipster cursis en la mira de un sniper Niños se sienten locos de barrio y otros jales Y tus homies te dan toque solo por redes sociales Vuelven las ideas sin pruebas, sin pruebas la buena mierda Si vienes esperando que yo te las crea Nena, no hay mejor postor que apostar mi vida Y si pierdo termino como tú una perdida Si la vida es justa, me ajusto y me gusta No hay ninguna puta que rechace mis punclas Buña de sport o dama de compañía Para matarme cariño necesitas buenas líneas Y si vas de nuevo con el corte, que te soporte Te tengo la vida comprada con el fondo de un pasaporte Pero no es absurda, las líneas de este alcohólico que no sonó Solo es un momento incómodo que querías llegarme Y no llegó, de ser lo que yo era Pero el bueno aquí soy yo Esto no se trata de hablar del más Que llegamos lo que hacemos Buenas rimas en el hip hop Representando a Carmen y a todo el estado Suño alto con talento nato Sobre la libre tabaco Lo que paso a diario en la ciudad Suceden cosas que no cualquiera puede mencionar Múnica arma la libertad de poder expresar Usan armas y golpes para someter a la gente Yo lo hago con este ritmo de mente Detente que no sea cualquier presidente que habla por hablar Y cuando lo hago lo hago al ritmo de un cumplat Mi mente una prisión como el Alcatraz Que encierra prosas, versos y menes de calidad Habilidad que la humanidad perdió al pasar el tiempo Nunca durmo lo que esquivo sobre la direta Arrojando rimas con tus nubes como escopeta En mi estilo vano soy todo un poeta Gracias por ver el video ¡Gracias!